Aquí es gigantesco el templo, es más grande que una manzana, como de cien por cien por cien metros cuadrados. Allá atrás está la catedral, aquí en el museo uno camina alrededor y se entra hasta el templo. Y aquí por ejemplo está uno de los altares mayores. Se lo ve inclinado así porque como era zona pantanosa acá, donde se fundó Tenochtitlán y donde se fundó la Ciudad de México. No, esto terminó hundiendo y está de lado así, pero esto era bien horizontal y nivelado. Ahí está. ¿Qué tal? Una maravilla. Es uno de los altares aquí en el lado de la Casa de los Águilas. Miren ese desagüe ahí. Nada que envidiar a la arquitectura moderna. Aquí también todo eso se ve desnivelado por el hundimiento parcial de la tierra por debajo. Dice el Templo Mayor y la Catedral Metropolitana. Desde su edificación el Templo Mayor sufrió siete etapas de construcción que agrandaron poco a poco su tamaño. Para 1521 años de la conquista de Tenochtitlán, el Templo Mayor había alcanzado sus mayores dimensiones con una altura de 45 metros. La Catedral Metropolitana mide hoy 60. Ahí está. O sea que este templo era casi tan alto. ¿No? Tan solo 15 metros más que el antiguo templo. Recientes investigaciones en la Catedral Metropolitana han revelado que los templos se encuentran sepultados bajo ella. Observese el diagrama. Aquí está la Catedral. Aquí está el Templo Mayor. ¿No? Pero allá se extienden construcciones. Ahí está. Qué maravilla. Ahora es viernes 24 de febrero del 2023. Miren allá. Está construido con piedra volcánica y unida con cal. ¿No? Y la cal junto con el polvo de piedra volcánica forma un cemento súper duro y que se repara a sí mismo a lo que pasa el tiempo. Y cuando se remoja con la lluvia, sana las grietas. Este ya es un edificio español, ¿no? Pero aquí está. Se ve el Templo Mayor. ¿Qué tal? La Catedral Mayor, allá la ven. En su mayor parte obtuvo materiales de construcción saqueados de las construcciones de los mexicas, como esta de acá. Porque al tiro se da cuenta uno del tipo de color de piedra, que también es volcánica, entonces la sacaron de acá. Y también esos edificios del área tienen sus cimientos sobre estructuras mexicas, ¿no? En las partes debajo de las casas tienen todavía cuartos y de casas y templos y edificios gubernamentales mexicas. Y ese era el ombligo de todo el Imperio Mexica, Tenochtitlán, aquí. Aquí. Qué belleza.